Si junto a él nunca has sido feliz, cuéntale que yo la espero aquí Si él es su dueño y no acaricia su piel, si tú bien sabes que él no la trata bien Por favor, cuéntale que estoy aquí esperando y que no la puedo ver Por favor, cuéntale que espero la señal y que me la llevaré Y si la ves, dile por casualidad, confésale que no la pude olvidar Y dile que ella no la aguanto más, que soy adicto a su piel y a su forma de ser Y si la ves, dile por casualidad, confésale que no la pude olvidar Y dile que ella no la aguanto más, que soy adicto a su piel y a su forma de ser Y crece el arrepentimiento, momentos que vivía que no hay marcha atrás Recuerdo que lleva guardado, ilusiones nuevas que le quedan por llevar Cada momento estaré y le pesa la distancia, no abandonaré Tú su amiga y cuéntale, estoy aquí esperando y no la puedo ver Y siempre la recordaré, momentos de ternura yo le ofreceré Tú su amiga y cuéntale, espero la señal y me la llevaré Y si la ves, dile por casualidad, confésale que no la pude olvidar Y dile que ella no la aguanto más, que soy adicto a su piel y a su forma de ser Y si la ves, dile por casualidad, confésale que no la pude olvidar Y dile que ella no la aguanto más, que soy adicto a su piel y a su forma de ser Y si la ves, dile por casualidad Confésale que no la pude olvidar, confésale que no la pude olvidar Y dile que ella no la pude olvidar, confésale que no la pude olvidar Y dile que ella no la pude olvidar, confésale que no la pude olvidar Y dile que ella no la aguanto más, que soy adicto a su piel y a su forma de ser Y dile que ella no la pude olvidar, confésale que no la pude dingen Y llegar ahí Essentials Y dile que ella no la pude olvidar, confésale que no la pude olvidar, confésale que no la pude olvidar